Mi nombre es Sonia Sánchez Santa María, edil del Corregimiento 2. Represento las 10 veredas de este corregimiento. Bueno, además privilegiada, ¿no? Un sitio muy humilde. La comunidad, ¿cómo responde? No, acá la comunidad es muy humilde, muy buena. Cultivan la tierra. Sí, trabajan del grupo. Nosotros somos acá veredas y todo el mundo vive de sus cultivos, de sus vaquitas, de sus... Y, bueno, ¿tienen visitantes o todavía no se ha desarrollado mucho esa actividad? No, pues se le comentó a todo el corregimiento y también a parte de Bucaramanga para que se hagan presentes en este gran evento que es todos los años. Son unas ferias de Bucaramanga, pero las comparten con nosotros los del campo y nos parece muy bueno. Bueno, ¿y satisfecha con la organización de este año de la feria? Ay, sí, todos los años para que nuestro pueblo se esmera en ese sentido, en que todo salga muy bien y las preparaciones muy ricas con sus gallinitas, con su carne asada, con su mute muy sabroso todo. Los invito a que vengan y compartan y conozcan nuestras veredas de nuestro corregimiento, el cual, donde producen tantas cosas para llevar para Bucaramanga.